Ante el hacinamiento en centros carcelarios, las autoridades colombianas prenden las alarmas para mejorar este panorama. Sí, sobrepoblación que con la construcción del Centro Integral de Justicia en la localidad de Bosa, en Bogotá, le dará otra cara a esta problemática. Era un proyecto establecido para 20 meses y hoy tenemos 40 meses. Lo que realmente teníamos proyectado para este proceso, para este proyecto, no se cumplió. Esta obra agrupa diversos equipamentos que prestarán servicios de justicia formal, no formal y comunitaria y se deberá entregar hasta el próximo 30 de junio de este año. Entra en una mesa de seguimiento con el fin de que esa promesa de que en junio sea entregada se cumpla. En el sitio, que tiene un avance del 86%, funcionará una casa de justicia, un centro de traslado por protección, CTP, un centro especializado de atención para jóvenes infractores de la ley, CAE, una unidad de reacción inmediata, URI, y un auditorio multipropósito. Tuvimos que entrar a verificar las condiciones del proyecto y vemos que efectivamente algunas de estas prórrogas se dan en virtud del COVID, en virtud de las manifestaciones. Un megaproyecto que tuvo una inversión cercana a los 74 mil millones de pesos, incluyendo una adición presupuestal por más de 12 mil millones de pesos. Tenemos 10 novillas esperando por ti. Solo debes de registrarte en nuestro plan de beneficios Supergiros en cualquiera de nuestros puntos de ventas, haciendo tus recargas de best plays y chances con tu número de células. ¿Qué esperas para participar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!